Yo solo tengo un cariño, que es el de mi madrecita, que es una linda viejita, buena como un manche mío, su cabellera ya blanca, las arrugas de su frente, me dicen ligeramente, de lo mucho que me llamo, nadie como ella más bien supo cuidarme, nadie como ella me supo más querer, muy inagotable fuente su ternura, de madre y de mujer, en su regazo toque el dulce consuelo, que me brindara su infinito amor, y su cariño a su vida dulcemente, más de una vez calmar un gran dolor. Yo no sé con qué pagarle, a mi viejita querida, las penurias de la vida, habrá sufrido por mí, pero quiero que ella sepa, que mi alma nunca la olvida, y que siempre mientras viva, la he de querer siempre a ti. Nadie como ella más bien supo cuidarme, nadie como ella me supo más querer, fue inagotable fuente su ternura, de madre y de mujer, en su regazo desde el dulce consuelo, que me brindara su infinito amor, y su cariño a su vida dulcemente, más de una vez calmar un gran dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!